De frontera a frontera, México, este es el lenguaje auténtico de la música. Un, dos, tres, cuatro. Y esto es la división de tierra caliente. Rompiendo fronteras. Y esto se llama La Mosquita Lucca, es para mi maestra. Ay, es que me quiero tanto, que cuando yo he ido a la escuela, ¡Ah, cómo! Es para la gente, eh. Parece mi mamá. ¡Ay! Esto también es para mi ingeniero, el de solo oasis. Y para todos los chiquillos, en los museos, bueno, y a los que les gusta ir como a mí. ¡Je, je, je! ¡No te vayas para allá! Rompiendo fronteras. Complaciendo para todos los bailadores, con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es la división de tierra caliente! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Esta es una buenísima rola Un, dos, tres, cuatro Eso, eso, eso Siguelo bailando, siguelo bailando Mira nomás que chulada de ambiente Y seguimos bailando con eso que dice Un, dos, tres, cuatro Hey, 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 hey ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es la división tierra caliente! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sie hablando, siempre! ¡Mira nomás que chulada de ambiente! ¡Y seguimos bailando con eso que dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Es para mi maestra Ay, es que me quiero tanto Que cuando llego a España Ah, como Es para la gente Parece mi mamá Ay Esto también es para mi ingeniero El de Sol de Oasis Y para todos los chiquillos En los museos, mamá Y a los que les gusta ir como a mí No te vayas a fallar Órale, échale ganas Es una mosquita loca Que me da que sea en la escuela Pero cuando llego a España Se me para, se me para en la puerta Eso Para todos los chiquillos y chavillas Que les gusta bailar Esta es la mosca loca Eso Eso que le dije a la maestra No se lo crean, eh Para todos los chiquillos de Jalisco, Michoacán A los de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato A los de Solor y Chihuahua A los de Guerrero A los poblanos A los de Guadalajara Eso A todos los chalinos donde quiera Eso Soy Pepito Hola Saíz Ángel A los deán A los de Salud Es su mosquita loca Loca Que me da que sea en la escuela Pero cuando llego a España Se me para Se me para en la puerta ¡Suscríbete! 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 Música 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 Y me movía una piernita y que bonita, que bonita está mi vecinita Que bonita, que bonita está mi vecinita Y yo le quería decir Que hubo cuando mamacita Ella se me chiveaba Y me movía una cejita Y yo le quería decir Que hubo cuando mamacita Ella se me chiveaba Y me movía una piernita y que bonita, que bonita está mi vecinita Que bonita, que bonita está mi vecinita Y yo le quería decir Que hubo cuando mamacita Ella se me chiveaba Y me movía una cejita Y que le vuelvo a insistir Entonces cuando chiquitita Ella se me chiveaba Y me movía la faldita Y que bonita, que bonita está mi vecinita Que bonita, que bonita está mi vecinita Que bonita, que bonita está mi vecinita Tengo una gorra de lona, que juego bailando con ella La morra me tira una y la gorra no se me cae Me encanta tener problemas y siempre busco camorra Me dan una garrotiza y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras Me tiran de un quinto piso y la gorra no se me cae Me enganchan en un camión, la brisa no me conserva Me caigo en la carretera y la gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando que me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando que me venga a padrinar Ya se me ofreció la mujer de chon Y nada más que dice que ya va pero sin chon Ya se me ofreció la mujer de chon Y nada más que dice que ya va pero sin chon Que vaya la boda la mujer de chon Y desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les cante mi canción A mi me da pena con el pobre chon Siempre está en la casa preparando el biberón A mi me da pena con el pobre chon Siempre está en la casa de mandilón Que vaya la boda la mujer de chon Que baile, que baile, que baile sin chon Que vaya la boda la mujer de chon Que baile, que baile, que baile sin chon Y nada más que dice que ya va pero sin chon Que vaya la boda la mujer de Chon Que vaya, que baile, que baile Tinchón Que vaya la boda la mujer de Chon Que baile, que baile, que baile Tinchón Que vaya, que baile, que baile Cuando yo venía viajando Me acababa con mi morena Cuando yo venía viajando Me acababa con mi morena Y al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Y al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, valga me dio 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, valga me dio 039, 039, 039 se la llevó Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi Hasta el 039 Se la llevó el maldito taxi Hasta el 039 Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, valga me dio 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, valga me dio 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó 039, 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 040, 039, 040, 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 0 Voy en un camioncito saliendo de la ciudad Voy corromo a mi tierra que es mi lindo cualcomán Corre camión de prisa que ya la quiero mirar A mi morena linda que ya esperándome está No puedo estar sin verla con ella, quisiera estar Quiero estar con mi negra porque la quiero de verdad Quiero llegar a cualcomán, corre corre camioncito Quiero llegar a cualcomán, donde se encuentra mi amor En las tardes caminar por la Alameda, por el jardín principal Y en las tardes ir a la presa y ahí demostrarle mi amor Voy en un camioncito saliendo de la ciudad Voy corromo a mi tierra que es mi lindo cualcomán Corre camión de prisa que ya la quiero mirar A mi morena linda que ya esperándome está No puedo estar sin verla con ella, quisiera estar Quiero estar con mi negra porque la quiero de verdad Quiero llegar a cualcomán, corre corre camioncito Quiero llegar a cualcomán, donde se encuentra mi amor En las tardes caminar por la Alameda, por el jardín principal En las tardes ir a la presa y ahí demostrarle mi amor Quiero llegar a cualcomán, en las tardes ir a la presa y ahíду Y en las tardes ir a la presa y ahí demostrarle mi amor Chau, toda la presa y ahí te feathers Quiero llegar a cualcomán, siempre llegue a cualcomán Yo lo siento bien, yo lo siento bien Caballero, yo lo siento bien Hagal contacto con vosys Agua que nace beberte, déjala Agua que nace beberte, déjala Déjala esta dormida, no la despieres Y si se va la luz, y si se va la luz Y si se va la luz, ya no puedo verte Por las orillas del río Viste que salen las ánimas Y yo, pero no venieron Templo, porque tengo frío Pero corre que te agarra por detrás Pero corre que te agarra por detrás Mamá, las ánimas Mamá, las ánimas Compadre, no sea miedoso Ya señor pantalón Agua que nace beberte, déjala Agua que nace beberte, déjala Déjala esta dormida, no la despieres Y si se va la luz, y si se va la luz Y si se va la luz, ya no puedo verte Por las orillas del río Por las orillas del río Viste que salen las ánimas Y yo, pero no venieron Templo, porque tengo frío Pero corre que te agarra por detrás Pero corre que te agarra por detrás Mamá, las ánimas Mamá, las ánimas Música Música Cuando el baile comenzó Todos estaban muy serios Música No había ambiente en el salón Todos se quedaban viendo Música En eso llegó la gordis Que traía el ritmo por dentro Se aventó a bailar solita Y el ambiente se iba haciendo Música Con ella querían bailar Todos los que estaban viendo Música Con todos ellos bailó Con sus pasos muy candentes Música Bailaba muy pegadito Y también las de brinquito La chica la envidiaba Porque todos lo esperaban A la gordita que es buena Para bailar Tiene caderas muy anchas Te gustarán Con sus meneos candentes Te prenderán Todos los chicos la quieren Por singular Música Música Mírala, mírala Por ahí bien Con su pasito Pa' allá y pa' acá Música Con ella querían bailar Todos los que estaban viendo Música Música Con todos ellos bailó Con sus pasos muy candentes Música Música Bailaba muy pegadito Y también las de brinquito La chica la envidiaba Porque todos lo esperaban A la gordita que es buena Para bailar Tiene caderas muy anchas Te gustarán Con sus meneos candentes Te prenderán Todos los chicos la quieren Por singular Música 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 Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Música Camarón, pelado Tú quieres Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado Prefieres Con salsita y con limón Camarón, pelado Tú quieres Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado Prefieres Con salsita y con limón Música Camarón, pelado Cuando vamos a la playa Camarón, pelado Prefieres Con salsita y con limón Camarón, pelado Tú quieres Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado Prefieres Con salsita y con limón Música Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón, pelado Tú quieres Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado Prefieres Con salsita y con limón Camarón, pelado Tú quieres Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado Prefieres Con salsita y con limón Música Cuando vamos a la playa Llevo mi botellarrón También llevo mi guitarra Pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón, pelado Tú quieres Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado Prefieres Con salsita y con limón Camarón, pelado Tú quieres Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado Prefieres Con salsita y con limón Música Conocí a una chulada Y agarré un buen hondón Pero mi camisa blanca Toda me la colorió Y cuando llegué a mi casa Mi mujer se me enojó Y del cuento que le dije Creo que no se lo tragó Y desde entonces Es muy celosa Por cualquier cosa De pronto explota Me celas con la Juana Me celas con la Rosa Me celas con la Dulce Me celas con la Lola Me celas con la Lupe Me celas con la Toña Me celas con la Nancy Me celas con la Gloria Conocí a una chulada Y agarré un buen hondón Pero mi camisa blanca Toda me la colorió Y cuando llegué a mi casa Mi mujer se me enojó Y del cuento que le dije Creo que no se lo tragó Y desde entonces Es muy celosa Por cualquier cosa De pronto explota Me celas con la Juana Me celas con la Rosa Me celas con la Dulce Me celas con la Lola Me celas con la Lupe Me celas con la Toña Me celas con la Nancy Me celas con la Gloria Y desde entonces Es muy celosa Por cualquier cosa De pronto explota Me celas con la Juana Me celas con la Rosa Me celas con la Dulce Me celas con la Lola Me celas con la Lupe Me celas con la Toña Me celas con la Nancy Me celas con la Gloria Me celas con la Juana Me celas con la Rosa Me celas con la Dulce Me celas con la Lola Me celas con la Lupe Me celas con la Toña Me celas con la Nancy Me celas con la Gloria Me celas con la Juana Me celas con la Rosa Me celas con la Dulce Me celas con la Lola Me celas con la Lupe Estos años enamorados de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Ay, 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 esa negra linda que me vuelve loco Que me corre poquito a poco Esa negra linda que me vuelve loco Me está matando poquito a poco Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Ay, 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 esa negra linda que me vuelve loco Que me corre poquito a poco Esa negra linda que me vuelve loco Me está matando poquito a poco Música 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 Esa niña linda Que me vuelve loco Que me come Poquito a poco Esa niña linda Que me vuelve loco Me esta matando Poquito a poco La 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 Mi negra linda Nunca me deje Música 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 Mi compadre pata verde me contaba sus hazañas De bromas y mentiras que no to' Sendo tres mañas Me conto que en aquel día que se fue de cacería Se le fueron cuatro leones porque parque no traía El saco sus resorteras de saques de alto poder Y que se voltean los leones pero se alcanzo a esconder Música 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 Nos pasamos a otra historia esta silla de madrugada Me contó de sus amores aunque ya ni se acordaba Me dice que en la bailada siempre fue muy aventado Como chapulín bailaba o como gato espinado Música 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 Y nos vamos al ritmo de Meche Y a bailar con el ritmo y el sabor de Super Males ¡Eh! ¡Sabor! Ya bailó Meche, Meche bailó Que no quería y al fin salió Ya bailó Meche, Meche bailó Y hasta un besito ella me dio ¡Hugo! ¡Bailará Meche! ¡Ya bailó! ¡Eh! Ya bailó Meche, Meche bailó Que no quería y al fin salió Ya bailó Meche, Meche bailó Y hasta un besito ella me dio Y sigue bailando Meche ¡Eh! Con el ritmo y el sabor ¡Súper! ¡Súper! ¡Vago! ¡Vago! ¡Ándale! Ya bailó Meche, Meche bailó Ya bailó Meche, Meche bailó Y hasta un besito ella me dio Ya bailó Meche, Meche bailó Ya bailó Meche, Meche bailó Que no quería y al fin salió Ya bailó Meche, Meche bailó Y hasta un besito ella me dio Ya se va Meche, se va a marchar Y el ritmo vago continuará Ya se va Meche, se va a marchar Y el ritmo vago continuará Y el ritmo vago continuará La División de Tierra Caliente 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 ¡Gracias!